Salí de Loja hace 15 años con un sueño. Lleno de dudas e incertidumbres, no sabía si regresaría. Pero de seguro esa intención estaba guardada en mi corazón. Volví a los 10 años con una obra de mi autoría bajo el brazo y dispuesto a enseñar algo de lo que había aprendido a generaciones de talentosos lojanos. En sus venas corría el arte teatral. Nunca me imaginé que 5 años después, esta ciudad se llenaría de arte en sus calles y en sus teatros, con dos grandes festivales. Y sobre todo, tendría su propio semillero de grandes artistas. La Universidad Técnica Particular de Loja. Prepara algo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!